hola qué tal amigos y amigos y estamos aquí amigos y amigas mejor dicho estamos aquí nuevamente en cities sky lines jugando y tratando de mejorar nuestra ciudad y de no echarla a perder tratar de mejorarla cada día más un poquito más hacerla crecer bueno yo no hago nada fuera de cámara quiero hacer todo aquí mientras grabamos aquí quiero ir haciendo todo lo que tenga que hacer salvo que tenga que hacer alguna estructura muy grande eso lo haré fuera de cámara para que no se aburren ustedes pero si no así como está así lo dejo siempre bueno estamos aquí en cities sky lines este nada a ver vamos a ver vamos a continuar primero lo que vamos a hacer es tratar de arreglar el agua aquí que es lo que me están pidiendo aquí yo creo que vamos a ir aquí el agua claro es que el agua no está acá bien es que el agua no me llega hasta aquí entonces lo vamos a llevar para acá porque el agua no llega vamos a dejarlo así va a quedar un poquito doblado bien listo yo creo que ahí ya se van a beneficiar con el agua a ver esa gente creo que no está bien bien y antes que me lo pidan si voy a llevar esta también para allá está también lo voy a llegar un poquito más para acá porque ella me lo están pidiendo sí porque esto es el para sacar todo lo que es las cositas feas que tiene el lugar así que para eso es bueno bueno básicamente ya se me olvidó lo que tenía que hacer este desde el capítulo anterior este de estas casas se abandonó claro me están pidiendo a ver esto es que aquí no tengo agua ese es el problema por eso creo que se están enojando esto a ver cómo hacer aquí a ver estoy buscando porque necesito meter la cloaca para allá como quiero meter la cloaca pero la cola que se está así que no sé si meterla a ver permítame cómo le hago aquí ajá bueno no puede haber a menos que saque este este a menos que se que está para allá y y la lleve para acá solamente eso ajá así sí así y la voy a rebajar hasta aquí y la voy a llevar hasta acá hoy creo que estoy haciendo mucho gasto bueno haciendo esto yo ya tengo para bajar y ya tengo para llegar para acá pero y este lo llevo para acá listo ya todos felices no sé lo que pasa aquí qué pasa aquí hay un fallecido frente que se lo lleven claro están esperando la el cementerio que no todavía no tengo este voy a una casa que está quemando aquí está quemando una casa y está el auto también ahí digo por lo menos aquí en su auto para que no se queme el auto también hay ahí hay bueno y como no hay bomberos no tengo como llevar esa gente así que vamos a ver a ver vamos a que me están pidiendo la gente creo que vamos a ver aquí la satisfacción y ahí y ahí aquí basura bomberos eso es lo que no tengo bomberos peligro el 73 por ciento claro cuando y bombero me imagino que se apagan las el bombero viene y apaga el fuego que se está incendiando y ya no se quema la casa y ya no se destruye contaminación acústica tarro la gente ahí está un poco molesta es este vamos a ver con transporte creo que por ahora no lo vamos a meter educación educación vamos a la educación hay una y pero la verdad que pero para que la ciudad crezca necesita crear se necesita crear una una escuela más grande como ésta es que habiendo una escuela grande ahora sí la gente ya tiene creo que se la vamos a meter aquí aquí pero como que va hasta muy lejos por eso es que no hay otro lugar donde meterlo bien entonces yo creo que éste la vamos a meter aquí de todas maneras ahí bueno ahí para que pueda tener eso ya ya bueno habiendo esta escuela lo que se va a producir es que la gente pueda crecer más y las casas van a ser más grandes yo imagino así que bueno acá lo que voy a hacer es unir está con ésta este es con éste y este lo voy a continuar vamos a tomar claro es que tengo un tendido eléctrico ahí vamos a librarlo y ya listo y ya y ahora esa es parte la vamos a llenar de casas si casas bien todo esto lo llenamos de casas bien 1201 como les dije se bajó un poquito se ha quemado un edificio que tiene suficiente móvil que las estaciones están bien conectadas bueno también me estás pidiendo agua toda la instalación de por supuesto nos requieren agua ese es este juego es muy bueno pero la verdad que hay que tener mucha paciencia también porque desde ponerle aguantado en todo lo que te pide con si fuera una ciudad real básicamente así que tiene que hacerlo bien agua bueno bien que me falta bueno esta ciudad tenía recursos tienes recursos naturales y yo no los estoy ocupando a ver vamos a ver cómo podemos ocupar los recursos naturales para que pueda crecer mi ciudad bien este esto lo creo que lo buscamos conexiones recursos naturales si es lo que le digo hay más se quemó un edificio va vamos a crear una zona de recursos naturales y esta es ruta la vamos a llamas para allá y aquí vamos a crear algunas casitas pero va a estar muy lejos yo creo que a ver vamos a ir a las zonas y tengo muchos recursos naturales así que industrias forestales grandes bosques son un recurso renovable fantástico aumenta ligeramente el consumo de él de que dice de energía de electricidad madera renovable industria minera industria general retira la especialización de las zonas industriales del distrito seleccionado y las convierte en industria retira la especialización de las industrias del distrito seleccionado y las convierte en industrias generales bien pero primero lo que yo quiero hacer aquí es a ver industria agricola que es lo que me beneficio con esto las llanuras bañadas por el sol y las tierras fértiles son el lugar adecuado en el que invertir en agricultura y ganadería aumenta considerablemente el consumo de agua aumenta los ingresos fiscales recurso natural necesario tierra fértil renovable pero yo como tengo tierras fértiles lo que vamos a hacer bien para eso me quiero ir para acá y quiero buscar recursos naturales y bosques eso es lo que veo es que tengo mucho minerales si si tengo minerales y bosques pero los bosques estamos para este lado así que yo de querer hacer esa área tierra fértil aquí es tierra fértil mira yo creo que aquí no sé yo creo que quiero comprar esta a ver si me sale tiene abundancia de recursos agrícolas recursos forestales bien y este que tiene a ver este recurso natural si tiene mucho petróleo yo abundancia de recursos agrícolas recursos forestales y este recursos forestales agrícolas minerales bosques tierras fértiles claro para hacer tierra fértil yo debo de crear bueno yo creo que voy a crear una acá sin necesidad de estar gastando dinero creo que aquí hay tierra fértil esto lo vamos a convertir en una zona de vamos a ver vamos a ver agrícola minera forestal si a ver recursos naturales tierra fértil yo creo que sí bueno acá bueno entonces quiero hacer este tierra agrícola recurso natural necesario agrícola bien este vamos a agarrar este y vamos a este para borrar bien yo creo que vamos a usar uno más grande este y si todo esto va a ser montañas espeso bien lo vamos a hacer hasta aquí así es todo esto no es mucha tierra fértil pero por lo menos para iniciar este bien este bueno a ver qué dice especiales de distrito permiten sustituir los edificios por instalaciones especializadas en el comercio o en la industria ajá los edificios los edificios pueden beneficiar los recursos naturales distintos o centrarse en el turismo por ejemplo las zonas especializadas en la industria y comercios suelen ser más eficaces en comparación con los edificios industriales zonas especializados en la industria bien pero para hacer quiero hacer una zona industrial aquí miren bien esto déjenme sacarlo aquí quiero hacer una zona industrial aquí porque aquí tengo mucho petróleo se acuerdan para eso compré esta área la tengo mucho petróleo así que después pero no quiero gastar todavía porque el presupuesto está muy limitado y de hecho va bajando bueno está muy no bueno va y sube está muy limitado así que no no por eso no quiero tocar mucho lo que es no quiero hacer tantas construcciones ya sé que tengo un poquito de miedo pero no quiero que se me eche perder la ciudad bien de todas maneras es el plan el proyecto es esto lo quiero llevar para acá y llevarlo para acá quiero hacer algo así y acá sería una industria diferente esa industria sería de de petróleo petróleo exactamente petróleo para que pueda haber más electricidad yo creo y todo eso bien ahora bien como creí voy a hacer más voy a adelantar un poquito más la esta calle un poquito porque esta área no se lo voy a hacer con este hasta ahí no más hasta ahí no más hasta ahí no más y hasta ahí no más bien y de por cierto voy a abrir otra más aquí voy a abrir una aquí un poquito más acá podría ser pero siento que voy a eliminar eso así que mejor de todas maneras lo voy a eliminar creo así que vamos a irnos para acá pero no eliminar todas esas casas que tengo no bien bien ahora vamos a llenar de casas toda esta parte si casas y quiero poner una industria comercial todo esto de industria comercial así y esto de casas bien bien hasta ahí no más vamos a ir por parte vamos a ir por parte ahora bien vamos a vamos a conectar la electricidad para que tengan el tren o creo que esa gente va a la electricidad que tienen está bien bien lo vas a llevar hasta allá bien y esto lo vamos no sé yo creo que con esa electricidad creo que si lo van a hacer bien bien acá lo que vamos a meter es agua porque ya el agua ya no tienen aquí bien vamos a meter agua para acá este sí y agua aquí bien ya va a empezar a correr el agua vamos a meter otra vez de una vez este los desechos este lo vamos a correr así sí y ya y este lo vamos a llevar para acá bien bien ahora falta que lleguen las casas que no sé por qué no llegan porque no sé por qué no se apuran a llegar de hecho acá se van a construir casas pero no no vienen casas a ver porque no vienen a construir todavía a la policía anda rondando por las calles bien este en lo que las casas se construye me imagino que en cualquier momento se van a construir casas en lo que se construyan las casas vamos a seguir aquí bien bueno yo considero que ahora se van a construir las casas a ver bueno no sé a ver cómo está esto bien bueno lo que está pidiendo aquí este a ver este felicidad en la zona de la licencia del 63% comerciales 82 zona de oficinas estamos en un 0% bien bueno lo que vamos a hacer aquí yo creo que voy a tener que construir los bomberos pero antes en la industria minera como esto es todo industria minera mmm recursos naturales a ver déjame ver lo que es bosques hay industria minera por aquí bosques bosques yo creo que voy a comprar aquí porque necesito explotar esta parte yo creo que si a ver si compro aquí este hay se da el 9400 tengo 17.000 yo creo que por ahora no no nada bueno acá acá tengo árboles bueno pero yo creo que primero voy a voy a crear el parque minera a ver bien 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 el presupuesto bueno creo que va subiendo pero vamos a ver cómo están cuestiones de tráfico niveles educación conexiones con el exterior productos agrícolas bien recursos naturales conexión interior ocio ay ocio si por supuesto bueno yo creo que lo voy a crear más ocio aquí a la gente decoración vamos a poner que es esto es un jardín japonés el de 2500 yo creo que vamos a poner este por ahora este antes que se construya aquí yo creo que lo hacemos aquí si ahí bien y vamos a poner aquí porque yo creo que esta gente no quiere venir a vivir todavía no se sea porque no tiene y vamos a poner uno bueno ya no tengo espacio para poner más este bueno yo creo que para ahora lo dejamos así y vamos a necesitar los bomberos creo que se lo voy a poner de una vez por toda porque me parece que me están pidiendo bomberos a ver bueno los bomberos lo vamos a meter aquí esto aquí bien bomberos bomberos ya ya yo creo que tienen bomberos 2017 creo que se va a empezar a bajar mi presupuesto bueno ahí vamos de a poco de a poco a ver qué es esto de edificios especiales mmm finanzas leyes impuesto presupuesto vamos a ver cómo estamos en el presupuesto bueno ya creo que ya pagué termine de pagar mi primer préstamo que había hecho ingreso de 1400 bien ahora lo que vamos a hacer nada bueno yo lo que quiero hacer ahora es creo que voy a crear más zona minera aquí de mientras porque me estoy quedando sin dinero creo que la voy a sacar un o llevar no creo que voy a llevar este mmm espérame a ver si me parece que voy a tener que hacer esto si ya cuando haga esto me va a pedir seguramente seguramente me va a pedir este bueno tengo que proporcionarles agua bueno esa área va a ser dedicada a la zona industrial si todo industrial bien ya con esto habiendo zona industrial aquí habiendo zona industrial aquí va a subir mi presupuesto y cuando subo mi presupuesto voy a poder hacer mi industria petrolífera aquí y ya creo que vamos a empezar a ir mejorando la ciudad va a ir creciendo de a poco creo que voy a ver si se puede mejorar también la lo que es el área de la educación y todo eso bien a ver acá a dónde está la electricidad aquí ah bien esto lo vamos a meter aquí así ajá bien electricidad vamos con el agua ah bueno el agua ya corre por naturaleza bien nada ya bueno creo que esto va a seguir creciendo electricidad me está faltando mucha electricidad así que de a poco me estoy quedando sin electricidad otra vez bien después tengo que ver cómo crear electricidad cómo recorrer cómo hacer el negocio de la electricidad es que necesito claro es que tengo poquito presupuesto 244 1970 así va subiendo el presupuesto pero tengo que minería se expresó a ver esta que es falta electricidad sí por supuesto bien lo que voy a tener que hacer es crear más electricidad yo creo que sí bueno nada como bueno creo que hasta aquí lo voy a dejar a este esta parte ya nos veremos en el otro juego en la parte número 2 espero que les haya gustado chicos es que quiero pensar cómo generar más electricidad voy a ver cómo hacer para no gastar tanto dinero porque puedo comprar otra de estas eólicas digo estas que son acuáticas creo o una aerólicas para generar electricidad si voy a generar pero pero si estoy necesitando que se me genere naturalmente la electricidad así que voy a ver cómo lo voy a hacer no sé alguna industria que me la genere pero eso va a ser en el otro capítulo ahora en este capítulo voy a cortar aquí pero voy a pensar cómo puedo hacerlo en el otro y ya le estaría diciendo bueno chicos les gustó es la si te gustó el vídeo por favor dale me gusta compártelo en facebook y nada chicos nos vemos hasta la próxima chau chau